Tapabocas de todo tipo adornan el mar de rostros que recorre las calles de nuestro país día a día. Algunas personas optan por utilizar mascarillas neutras, más serias y formales, con colores clásicos que hagan juego con el uniforme de trabajo. Otras personas, muy por el contrario, prefieren salir un poco de lo normal, jugando con los colores y texturas, rozando lo extravagante. Poco a poco, las mascarillas se apoderan de casi todos, y son cada vez menos las personas que salen de sus hogares sin la protección correspondiente. Aunque, si bien su uso es cada vez mayor, la correcta aplicación de las mismas sigue siendo un asunto pendiente que la gran mayoría de los paraguayos debe resolver. Al recorrer las calles de la capital, uno se encuentra con muchísimas personas que ni siquiera cubren correctamente la nariz. Algunos pocos se preocupan por proteger la boca, de que el barbijo directamente es un adorno más que cuelga del cuello. Las autoridades de salud recuerdan que los tapabocos desechables no deben ser reutilizados y deben ser cambiados una vez se humedezcan. También recalcan que las mascarillas deben cubrir completamente la boca y la nariz, sin dejar espacios que permitan la filtración de partículas. Por último, insisten en la utilización de los barbijos en ambientes cerrados, que no permitan el distanciamiento físico de por lo menos dos metros.